Ayer miércoles finalizó lo que es la compactación y la conformación de la base granular. En esto, y por la noche, casi a las 20 horas, se hizo el riego de imprimación, que es lo que permite que en estos momentos estén trabajando los equipos colocando la primera base negra, que es una base de asfalto, es cierto, que consta con un espesor de 5 centímetros. Ya se hizo de una calzada, recordemos que esto es una autovía, tiene dos calzadas, y una vez que finalice se va a hacer una segunda instalación de base negra, también de otros 5 centímetros. Una vez que ya conformaron esas dos capas de 5 centímetros, vendrá la colocación de la carpeta de rodamiento, del pavimento final, que consta de 6 centímetros. O sea, nos va a quedar una capa estructural de 16 centímetros de pavimento, que es lo que exige una normativa para una ruta nacional. ¿Es asfalto, pavimento? ¿Qué sería en este caso? No, no, sí, es asfalto, es asfalto lo que se está colocando, pero es necesario siempre hacer lo que se denomina la base negra, que después va a soportar la carpeta de rodamiento y por ende el peso de los vehículos y el volumen de tránsito que se espera para esta ruta. Por ahí somos más reservados en cuanto a las fechas, porque todavía depende de varias cuestiones. Han iniciado bien la colocación de esta primera capa de base negra, como ustedes observarán, todavía en esta mitad de calzada, que es la calzada sentido sur-norte, está la imprimación, ahora se está preparando la máquina terminadora, que va a ingresar en este sector del kilómetro 1830, y se va a reacomodar a la espera del camión, que ya está instalado un poquito más al sur, con el material asfáltico, para comenzar a colocar y completar en esta media calzada lo que queda de base negra.